Para este ejercicio nos dicen que un trabajador de supermercado empuja un carrito con una fuerza de 20 newtons por una rampa. La rampa está inclinada a 15 grados respecto de la horizontal y la fuerza que le hace al trabajador es paralela a la rampa. Dada que la aceleración es de 2.4 metros sobre segundo al cuadrado, calcular la masa del carrito y la fuerza normal entre el carrito y la superficie. En este caso no hay fuerza de rozamiento actuando. Si completamos nuestra tabla de datos nos queda la fuerza, el ángulo y la aceleración como datos y la incógnita es la masa y la normal. Planteamos nuestras tres fuerzas actuando en el sistema y nuestro diagrama de cuerpo libre. Como fuerza tenemos el peso, la fuerza y la normal y planteamos nuestro eje X positivo descendiendo y nuestro Y positivo perpendicular a la superficie hacia arriba. Al plantear nuestra sumatoria de fuerzas nos queda el peso, la fuerza y la normal sumadas igual a la masa por el vector aceleración. Tenemos que la fuerza F actúa directamente sobre el eje X y la fuerza normal actúa directamente sobre el eje Y. El peso, como ya estamos acostumbrados, vamos a tener que descomponerlo en X y en Y. Nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X nos queda positiva la componente en X del peso y negativa la fuerza F, que se aplica en sentido opuesto a nuestro eje X positivo. Y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje X. En nuestra sumatoria de fuerza en el eje Y nos queda la normal positiva y la componente en Y del peso negativa. Y es igual a cero porque la aceleración en el eje Y es igual a cero. Para calcular la masa del carrito vamos a utilizar nuestra sumatoria de fuerza en el eje X. Y una vez que sepamos la masa del carrito, vamos a poder despejar nuestra normal y averiguar cuánto vale. La componente en X del peso es igual al peso por el seno del ángulo y nos queda restando la fuerza aplicada. Eso lo igualamos al valor de la masa por la aceleración. Lo que vamos a hacer ahora va a ser despejar nuestra fuerza y sacar como factor común la masa del otro lado del paréntesis. Una vez que logramos esto, nos queda simplemente despejar la masa y calcular su valor. Nos queda que la masa va a ser igual a la fuerza sobre la gravedad por el seno del ángulo menos la aceleración en el eje X. Y esto reemplazando por los datos nos queda 20 N sobre 9.8 por el seno del ángulo menos 2.4 m sobre segundo al cuadrado. Nos queda que el valor de la masa es de 146 kg. Una vez que tenemos el valor de nuestra masa, podemos averiguar cuánto vale nuestra normal, que es la segunda parte del ejercicio. Si despejamos la normal de nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y, nos queda que es igual al peso por el coseno del ángulo. Sabemos que el peso en Y siempre es igual al peso por el coseno del ángulo. Y nos queda que la normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Si reemplazamos por los valores, nos queda la masa de 146 kg, la aceleración de la gravedad de 9.8 m sobre segundos al cuadrado y el coseno de 15 grados. El valor de la fuerza de contacto es de 1387 N.